Rascutín Uy 10 minutos han hecho bien Bien Se trata uno del otro y el otro Habla bueno con Rascutín ¿Qué es eso? Nosotros dos aparecen Vamos a ver Vamos a ver Ya teníamos un poquito por aquí ¿Verdad? Yo creo que desde que nos fuimos a probar No, pasamos después todavía Ah, pues sí, aprendemos bien Entonces vinieron de las otras Ah, pues sí, es cierto Vamos a ver Está grande Está grande Es tan grande Es tan grande Sí, porque bien desplayado Dale más para allá para poderles dar vueltas Uy, este muchacho me quedó ¿Qué pasó? No Pero ahí la cagó quizás Uy Y ahí que se ha jodido la rampa Dale, dale, dale Dale, dale Ah, sí, entonces nos estuvimos bañando, creo yo Aquí está el coche, pero allá no está aún Allá es donde está el coche Ahí está el coche Ahí está el coche Es que ya donde le dejamos el coche Vamos a ver qué le pasó Allá queda un cristiano, miren, ve Guay, hola Aquí está el coche Aquí está el coche Chana Vení 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 Ah, cabal, dijémelo Miren Ah, de veras, pues Si Sí En el parés Eso es lo que nos dijimos Llamas Oh, pa' No, cabalos Usted Por eso Es más acerido el parés Me baja el dinotito así Nah, si es paja No, ese es paja No, ese es paja No, ese es paja Es que allí No hay un tal Es muy fuerte ya en el bolado, ¿sí? Pasate pues, Sandra. Pasate pues. A mí me llevas. No, hombre. No, caminando no. Caminando no, pero el motor, sí. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ya ha estudiado. Sí, porque caminando usted ya va haciendo de lado para, pues sí, para poder pasar. Si estuviera así como aquí, todo despacio. Sí, está grande. No, pero esa bomba ahí pega, ¿no? Sí, aquí ve. Ya, el cabalito está en el ciclón puerto, entonces se divide allá. Ahí es donde está la... Como va, venga. Ahí está, ahí es donde lleva la puerta. Pasen, hombre. Tenedmelo un ratito, José. ¡Vale, tío, tío! Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Yiu. ¡L DOC Joey Mitchell,itsu de Parkinson gauri. ¡Mira, mira, mira! ¡Riqui, taca, tí! ¡Tapaloma! ¿Vale a usted? Que le vaya bien Miren que lindo Que rillazo este de veras Si así pasara en verano Fuera una pero rechulada El único detalle ya te había visto El único detalle es de que Si así pasara no pudiera pasar Mucho la gente también Pero que lindo mira Tres ríos Miren allá como le hace Hasta allá ve Como le hace de bonito Lento Lento Esto si hay que quedar allá Enfirmada también Como que ve la pantera rosa Le vas haciendo Yo hasta aquí me voy a quedar Que le vaya bien Que le voy a quedar Luego ¿Van a pasar aquí? ¿Van a pasar aquí? Alexis ¿Qué pasa, hijo? Claro Le va a quedar acá ¿Vale? No Le va a quedar aquí Ahí se siente bien fuerte, no más entra uno. Ajá. No, mira, yo estoy muy fuerte. Sí. Allá van a empujar el carro esta, quizás. ¡Vámonos! 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 Yo de aquí lo voy a grabar. ¡Vámonos! Yo pensaba que es puro vacilo esta va a llorar. ¿Cómo va a estar de vacilo ahí vos? A mí me va a llorar. ¡Vámonos! 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 ¿Puedo grabar? Si, así, si. Ya de aquí, si te lo va a grabar. ¿Para qué? Ya está allá. Y quien te lo está grabando bien. Sorry, sorry. No, para que. Si, si está fuerte. Bueno, quita lo que puedo tomar. Si. Uy, cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que no le arranca la babosada, quizás pues. Vamos a ir. No, 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 no. Yo si no hubiera este teléfono no me metiera, pero. ¿Y qué es el número? Es peligroso. Ahí el número es el. No. Muchos ahí queremos hacer. No, de verdad, de verdad. Me corté postas. Hay que tener el teléfono, quiere ver las cosas. Vamos, hay que enfocarnos. Un minuto. Se van a llevar ahí a vivir. Un minuto. 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 Así es de que como pueden ver, el señor se tiro aquí. Quizás se le dio el motor o no sé qué madre le pasó. Pero el punto es que ahí estaba. y saber que es lo que venden o compran o saber que yo no me quiero ni imaginar la aflicción que debe sentir una gente cuando digamos de que imagínense que alguien vaya cruzando así de repente viene una creciente fuera pero no sé es una aflicción perra y hay gente que así le ha pasado antes ahí en el naranjo cuando, ah creo que ya conté hace una vez que cuando decían de que bueno cuando no estaba el puente y solo había como una media rampa nomás así pasaba, o sea cuando el río estaba crecido no pasaba la gente hasta que bajaba ahí con lazos así cruzados pero antes si era perro para salir como no había carros y cosas así prácticamente la gente salía, mucha gente salía a pie, o sea caminando y otra gente en caballos y cosas así no hay nada, hoy todo se acomoda, a todos se acomoda uno nomás de que, ay que si no voy en carro en marcha no salgo esta gente como está acostumbrada a pasarse aquí porque a mí sinceramente me da miedo ahí está algo fuerte para que agarre el pulso quizás uy, perdón me estaba grabando bien, me estaba rascando la malda ahí van otra vez ay que ya tiene borde y por eso ese tío no lo deja pasar las bichas ya se apartaron ya mejor guay, 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 se va, se va que puyas ahí mismo quedan eso está perro compadre otra piedra el carro se pasa, pero ese carro se gana es sencillo bueno yo como de carro no sé la pena sé que camino para adelante por eso no sé qué le van a hacer estos bichos allá qué estarán pensando va a ser algún saque de algo no sé, no sé pero el don quizás no sabía que aquí nos podía pasar porque por otro lado pues ya vieron que pasamos allá en las motos que pues las motos no pesan aunque cuando pues sí ha llovido mucho mucho y las crecientes van pasando dijo hasta allá se crece bastante también miren qué bonito es aquí miren lleva mucha fuerza, mucha fuerza ve es grande, grande, grande imagínense cómo pasa de fuerte y que está bien amplio y si fuera reducido fue puya pasara con una fuerza enorme ahí sí no se puede pasar de ninguna forma porque si es bien amplio esa cosa debe estar chiva ahorita onda si debe estar yo guarde y trae mucha fuerza ahí se hace como un remolino quizás abajo porque se ve como que sale ¿ve? por aquí uy, ¿dónde está mi dedo? por aquí se hace como un remolino quizás ¿qué pasó? ¿se arrepintieron? viene de vuelta viene de vuelta uy, no estaba grabando bien lo siento, lo siento viene de vuelta viene de vuelta y yo solo me quedé aquí saluden a la cámara marchanme grabando por los cacorres que no te marches que es envidioso la pincha envidia dijo es que esto para allá el motor se le mojó, se le fundió un poquito más de galludilla estamos por allá porque así que más llueve viene la creciente sí y por qué no le arranca y que ya le empujaron algo está listo y estaba más para acudir sí no, una llena por ahí sentí que me pasó algo por ahí en la parte trae sueño, hija qué pasó? ya va, ya va ya va ya va ya va dale pues que muevan las motos que van a pasar no se va a pasar no creo que pase el señor en la moto no se va a pasar quítelo será que va a pasar ay, pero grave espere, espere venga para acá mejor mire, para acá arriba ya va dice que me voy a pasar encima de la moto encima de la... si se quiere te parece que no llega no me vas a dar la vuelta no me vas a dar la vuelta voy a dirigir la moto me vas a dar la vuelta muy cuidadoso muy cuidadoso jálensela pero bien uy maría le huevayan al pan ahí sacaron uno ya pollo es mejor hacemos sopa topela, topela ya la gente está aquí ya la gente está aquí ya la gente está aquí por decir que nos rodean no ven a decir ven hasta otra muchacha ya le cambiaron batería de si no arranca ya este rayo va a no, a dos a dos a dos no le prende no le prende aquí en esta agua mira sí, vámonos pues y es que se va a pasar en la moto pues no lo veo no te veo ¿qué pasa en la moto? ¿qué pasa en la moto? muy pajarante ¿es o sí? yo no me creo absolutamente yo en la ley bueno yo en todo lo que diga no le creo no importa que diga que es en moto o qué no, se encarga como las 10 mañana de veras de veras va pues Sandra, ¿qué te pasa en la pierna, hija? no sé ¿qué pasa en la pierna? ¿qué pasa en la pierna? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡perlo! ¿dónde vamos pues? ¿para la casa? ¡uy! fue imposible sacar el señal de ahí porque como el carro se le jodió a los cabales sí, ya no sé cómo más eso está en peligro de extinción ahí sí les comentaba yo aquí a los carnales de que uy, ese río lleva gran fuerza y eso que está bien desplayado y imagínense en la propia creciente ¿cómo se debe poner? sí jeee y figuras se dicen de que fuera más reducido jeee ajá ajá jeee pues puya así como está ahorita se le siente presión sí, bastante ¿en moto? ¿tengo dolor yo de ventarla ahorita ahí? ni en carro, hijito ni en carro ya tal vez yo poco le creo así como está ahorita encima pero ya me agradezco no, no, no meme se lo pasó ayer pero tal vez iba cargado o no sí, creo sí cuando venían cargados ¿cuándo venían cargados? pero yo quién sabe pero ese carro ¿será que es sencillo o qué onda fue? ¿el de quién? el que estaba ahí en el camioncito no, no sé no, es que el problema es que no le arranca ajá el problema fue que se le metió agua la botada de esa si, no es que si le arrancara ese se le metió agua por lo menos y salgó ajá y algo de hambrecita medio ok, también así de que como ya están aburrido de ver esta calle regresamos al próximo video saludos para que te vayas